Un mito llegó, y un Brasil acordó, a esperanza y libertad de odiar de crianza, ahora podemos ver un futuro mejor. Un mito llegó, y un Brasil acordó, a esperanza y libertad de odiar de crianza, ahora podemos ver un futuro mejor. El pueblo ya cansó de mentiras, tantas falacias y hipocresía, los tiempos de hoy claramente por sobre, que defiende el Brasil encima de su interés, una nueva hora tomó cuenta del Brasil, de forma espontánea tomó jamás seguido. Música ¡Gracias!